Mi nombre es Janina Estadolidio, soy licenciada en Historia. Investigué sobre, o sea, enclaves de Historia Regional y de Historia Local, pensando en las movilizaciones y manifestaciones que sucedieron en la ciudad de Córdoba en torno a la Guerra de Norte. La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Durante la guerra, digamos, tenemos una sociedad que está económicamente muy empobrecida, una dictadura debilitada y tenemos, bueno, la manifestación del 30 de marzo, que lo que se conoce es como que es una manifestación que fue sumamente reprimida. Cora Magamani dice que la mayoría de las fotos que muestran la represión durante la dictadura son sacados de esa manifestación. En Córdoba, en los diarios, no hablan de una represión. En la movilización que se hizo en Córdoba, en Córdoba la manifestación se hizo, no hubo represión, pero sí fue una mañana que la ciudad de Córdoba estaba totalmente militarizada. Había cambios militares en los sindicatos, en los colegios más importantes. Que está bueno pensarlo, porque también finalizar la guerra con la movilización entendemos, siempre decimos, bueno, después que terminó la guerra se reprimió la movilización, que fue reclamar. Pero en Plaza de Mayo, en Córdoba también hubo una población que fue reclamar la rendición, pero tampoco hubo así un marcado tono de represión. Pero sí, lo que hubo en Córdoba, que para mí me parece interesante rematarlo, es una diferenciación respecto a los dos momentos que para mí son claves para pensar la guerra de Malvinas. Porque es clave pensarla dentro de la dictadura. Por eso yo siempre digo, bueno, dentro de la semana de la memoria tiene que estar cuestiones que hagan referencia a la guerra. Porque serían dos bloques diferentes, pero estamos hablando de un mismo proceso militar. El gobierno de la República Argentina hace saber que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Y también la guerra se la puede pensar como en dos etapas. La etapa del 2 de abril hasta el hundimiento del Belgrano son etapas diferentes. Vos ves en la sociedad, en los diarios, un momento de movilizaciones, de adhesiones a la recuperación. Leí pocas veces esto de la adhesión a la guerra, que también me parece que es algo que sirve para complejizar algunas visiones que las tenemos como totalmente interiorizadas. Sí, a la recuperación. Y luego, que en el hundimiento del Belgrano, hay manifestaciones, hay muchísimas movilizaciones para recaudar fondos, fondos patrióticos, Malvinas, Argentina, colectas para enviar a los soldados. Pero las movilizaciones o lo que se hizo era para los soldados. Me parece que esa falta en las fuentes que yo... Y lo aclaro porque, bueno, me parece que es como criterio de un historiador. No hay tantos grupos que digan que están a favor de la guerra, sino es para sus soldados, para sus hijos, para los hijos de sus amigos, para esos jóvenes que están en el sur. ¡Hola, mi país! Muy buenas noches, señoras y señores. Se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Después sí, en Córdoba hay una gran movilización que organiza una asociación de mujeres que tiene de presidenta a la esposa del gobernador de facto en ese momento, Raquel Junto. 12 horas por Malvinas. Porque el 24 horas por Malvinas a nivel de Buenos Aires, que también se lo entiende como a nivel nacional, pero en realidad en Rosario también hubo. Eran 12 horas por Malvinas. Y que es sumamente interesante pensar este mecanismo de colectas que se hace, que tiene anclaje en la ciudad universitaria, porque también va movilizando a diferentes sectores de toda la ciudad de Córdoba. No hay una manifestación así como la que se puede leer en la prensa en Buenos Aires. O sea, hay como pequeñas manifestaciones. Sobre todo, bueno, entiendo que un poco el malestar tiene que ver con, bueno, con una lectura... Está bien, la prensa es la vocera, es la vocera oficial de la dictadura. Y está esta lectura exitista y que vamos ganando. Y fue descubrir de un día para el otro, en un par de horas, que eso que creíamos nuestro, que creíamos que habíamos recuperado, se había perdido. Los testimonios de estos podcasts fueron grabados a partir del conversatorio 40 años de la guerra de Malvinas. Conflicto bélico, luchas por justicia y soberanía, organizado por la Secretaría de Extensión y el Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC. La producción periodística, artística y edición general es una coproducción del área de prensa y comunicación institucional de la FFIH y Mixbox. Productores de audio.